Analizar la historia para comprender el presente. Conocer otras culturas y civilizaciones. Viajar en el tiempo. Saltar de un continente a otro en un segundo. Vivir mil aventuras rescatadas del pasado. Así es ser graduado en Historia y Geografía. La única profesión que te permite ser el protagonista de toda la historia. Universidad Isabel I. Tu universidad online.